Hola, ¿cómo están? Este sábado llega a todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quinceanario Entre Todos. Si querés conocer los titulares y los temas principales, no dejes de ver Compacto Entre Todos. Antes de volver a sus actividades académicas, los jóvenes de Universitarios para el Desarrollo y de la Parroquia San José de la Montaña tuvieron días de servicio y de misión. Los jóvenes de Universitarios para el Desarrollo estuvieron en el Departamento de la Valleja y en la Gruta de Lourdes estuvieron los de la Parroquia de Carrasco. Este domingo, el Cardenal Daniel Sturla conferirá la ordenación diaconal transitoria a Agustín López y a Justino López del Camino Neocatecumenal. En la antesala de su ordenación conversamos con ellos para conocerlos más y sus historias de vida. La vida del beato, Carlos Cutis, llega al cine. El próximo 21 de marzo se estrena El cielo no puede esperar, que resume los principales hitos biográficos y presenta testimonios en torno a la figura del beato Millenian. Entre Todos conversó con Inés Avala, que es una de las productoras ejecutivas de la película. El jesuita chileno y músico Cristóbal Fones visitó nuevamente Uruguay y ofreció una entrevista cantada que se transmitió por Radio Oriental y nuestro canal de YouTube ICMTV. En este número podrán leer un resumen del extenso diálogo que mantuvo Camilo Llenta con el sacerdote. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la Parroquia de la Asunción y San Carlos Borromeo, que actualmente se encuentra en obras para mejorar la experiencia de los fieles que concurren. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que desde el 31 de marzo al 8 de abril se realizará una nueva tanda de ejercicios espirituales en el Centro de Espiritualidad Manresa. El padre Roberto Almada y Gustavo Rodríguez Pintado presentaron el libro Desafío Parejas, dirigido a novios, matrimonios y quienes tienen la vocación de guiarlos. Muchas gracias por acompañarnos. Si querés recibir el quincenario entre todos, tenés que comunicarte al 098-833-158. El próximo número del Entre Todos sale el sábado 1 de abril en la previa de la Semana Santa. Nos vemos en 15 días.